Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Susi, por si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que próximamente y cada semana tenemos nuevos en el canal. Como ya viste por el título del video del día de hoy, vamos a hablar de mis tres productos de cejas favoritos de la última temporada. Las cosas que he estado utilizando para hacer mi ceja que les quiero recomendar porque las características de cada uno. Así es que si te interesa y quieres ver más sobre estos productos, pues acompáñame porque vamos a comenzar con este video. Muy bien mis amores, vamos a comenzar por el primer producto que es de la marca de Benefit. Se llama Brow Microfilling Pen. Este producto yo lo tengo en el tono Medium Brown y la principal característica de este producto, creo yo, es su aplicador. Este producto es una pluma, es una tinta, es waterproof y su aplicador tiene tres pequeñas felpitas. Ustedes estarán viendo el acercamiento y me entenderán mejor, pero el aplicador es de felpa y es bastante denso, no se mueven, no se flexionan estas felpitas. Entonces lo que hace el efecto me encanta. Este producto permite que hagas trazos súper finitos, súper delicados, siempre y cuando no presiones muchísimo el producto sobre tu piel. Creo que también puedes como que rellenar, o sea, porque si tiene este diseño para hacer como tres trazos, cada brochazo, por así decirlo, cada aplicación, pero tú puedes como sobrepasar el producto encima del otro y se va creando como mayor cobertura. Ahora es una tinta. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la cobertura del producto es muy natural, es como muy sutil, es medio traslúcido. Entonces me encanta porque le da ese efecto muy natural, se difumina muy bien en tus cejas, no se ve como que, como la pomada, ¿saben? Que se ve el producto donde está. Esto podría pasar desapercibido si solamente tienes algunos huequitos. Yo tengo una ceja, pues ustedes estarán viendo, tengo una ceja como media, no está ni tan delgadita, ni tan ralita, pero tampoco es súper poblada. Si tú tienes una ceja muy poblada, este producto creo que te encantaría y te funcionaría súper bien porque puedes rellenar de una forma muy natural. Si te gusta el look de las cejas naturales, también te va a encantar, es muy fácil aplicarlo. Y sobre todo es waterproof, pero ojo aquí. Mi recomendación para utilizarlo es que te desmaquilles la ceja. Utiliza un bastoncito con un poco de un hisopo o un Q-tip con un poquito de agua micelar y desmaquíllate muy bien la ceja, la piel que tienes en la ceja. Porque si tú aplicas el producto sobre base de maquillaje, obvio no te va a agarrar igual y no va a durar tanto. Si tú lo aplicas directamente a la piel, sí se mantiene muy bien. Dice aquí en la página de Sephora que el producto dura hasta 24 horas. Yo en lo personal no lo he utilizado por 24 horas, pero sí les puedo decir que ya le hice la prueba de la moto. De hecho a todos estos productos ya los utilicé yendo en la moto, utilizando el casco, sudando y todo, exponiéndome al sol y todo durante todo un día, una tarde intensa. Y me han durado muy bien. Entonces este producto, aunque la consistencia es como muy acuosa, una tinta muy delgadita, el producto se puede construir perfecto, dura muchísimo tiempo, se ve muy natural, es muy fácil de aplicar. Te da ese efecto de pelitos que nos encanta, que me encanta a mí y que sigue estando súper de moda, que la ceja se vea como muy orgánica, muy natural. Ahora, el único problema que le veo a este producto es que únicamente encontrarás cuatro tonos. Al menos en la página de Sephora, esos son los únicos tonos que hay. Hay el tono Blondie, el tono Light Brown, el tono Medium Brown y el tono Deep Brown. Son cuatro tonalidades diferentes de cafecitos. Entonces creo que ese es el único problema que yo le veo, sobre todo en mi caso. Porque esos tonos están perfectos, creo que puedo encontrar uno que me funcione, me guste, pero yo tengo el tono de cabello rojizo. Entonces me gustan los productos que tengan un poquito de ese tono cálido, ese tono rojizo. Y me gustaría tener este producto en alguna versión que se vea un poco más tirándole al rojo, al naranjita, ¿saben? Para que combine un poco más con las tonalidades de mi cabello. Me encanta el producto y sí lo utilizo, pero ustedes verán en la imagen de cuando lo utilicé, que la ceja sí se ve como bastante castaña, diría yo, para un cabello castaño. Pero el producto en sí me encanta. El empaque me parece súper bonito, como siempre los empaques, las letritas, todo es muy lindo. Parece una pluma para tu oficina. El siguiente producto que les quiero recomendar el día de hoy es de la marca de Guerlain. Es este producto, me encanta el empaque, es bellísimo, dorado, súper estético, súper glamuroso. El empaque de este producto es muy estético, muy bonito, es bastante llamativo, todo en dorado. Este producto es de la línea Matte Eyes, se llama Brow Framer y su aplicador creo que también es algo que lo hace muy característico. Este producto le giras de la parte de abajo y va como tronando, como haciendo clic, clic, clic. Y el producto va saliendo de la parte central. Tiene como unos piquitos o unos palitos que son bastante firmes, son como de plástico duro. Y entonces esos palitos lo que hacen es distribuir el producto que está saliendo ahí en la parte central. Entonces hace la función como de un cepillito. Ahora les voy a decir un poquito las características de este producto. Este producto es un gel con pigmento, entonces lo que va a hacer es darle como volumen a las cejas y a la vez crear este efecto muy natural, muy suave de pigmento como para enmarcar las cejas. Me gusta muchísimo el aplicador porque cumple la función de barrer el producto. Ya les haré un acercamiento para que puedan ver cómo es esto. Barre el producto y crea pequeñas líneas de producto. Entonces se ve muy suave, muy natural en las cejas. Este color me gusta bastante, es muy clarito. Y siempre logro, es el tono 02. Y siempre logro con este producto que mis cejas se vean muy naturales. Ahora, estaba viendo aquí en la página de internet. Y dice que su fórmula está enriquecida con cera de abeja, extracto de algodón y de pantenol. Infunde en las cejas un tratamiento como un serum. Con cada aplicación las cejas lucen más densas, definidas y fuertes. Yo no he notado como que se me caigan las cejas o lo que sea. A lo mejor para pieles más maduras que ya tengan un poquito más de dificultad con los vellitos de las cejas. Yo siento que este producto les da bastante espesor a mis cejas. Las fija y las peina muy bonito. Y además les aporta como volumen y color pigmento. Entonces yo lo veo como un excelente producto de maquillaje. Y me gusta bastante el tono. Este producto nada más lo encuentras en tres tonalidades. Uno, dos y tres. El primero es Blondie. El segundo es Brunette. Y el tercero es Brown. Entonces tampoco hay un tono como muy rojizo, como calidito, naranjita para pelirrojas. O algo un poco más tirándolo en lo cálido. Son tonalidades castañitas. Sí me gusta, sí lo utilizo. Me lo han visto muchísimas veces. Pero pues sí. Nada más hay tres tonalidades. Me encanta el aplicador. Me encanta la fórmula. Es muy delgadito y el efecto es súper natural. Ahora el último, pero no menos importante, producto que les quiero recomendar, que me encanta y es el que traigo el día de hoy en mis cejas. Se llama, es de la marca MAC. Es este producto. Es un gelcito. Se llama Eyebrows Big Boost Fiber Gel. Tiene un nombre enorme. Y como pueden ver, es un gel bastante denso. Que tiene una tecnología de microfibras que le aportan muchísima densidad a las cejas. Ahora, este producto, a diferencia de los anteriores, viene en 3, 4, 5, 6, 7 tonalidades diferentes. Y encontramos esta que me fascina. Es el tono Strut. Y es un tono castaño, pero cálido. Bastante cálido. Y le da ese pequeño tono como medio naranjita, medio pelirrojito que yo busco. Quizá no es rojo como tal, es solamente que es bastante cálido. Y pues me ha gustado cómo se ve a juego con mi tonalidad de cabello. Este producto promete durar 24 horas. También es a prueba de agua o de sudor. Promete ser de muy larga duración. Yo obviamente no lo he utilizado por 24 horas, pero me lo he puesto muchísimas veces para andar en la moto. Y ya saben que me tengo que poner casco, que sudo muchísimo, que ando en el calorón. Y el producto intacto siempre. Me encanta el aplicador porque es, aunque es como una varita clásica tipo para los productos de ceja. Tipo también para como rímel o máscara de pestañas. Es este clásico cepillito. Creo que es bastante delgadito como para entrar y definir, por ejemplo, la colita de la ceja. Con este producto, con este aplicador yo puedo definir perfecto mi ceja completamente. No utilizo otra herramienta. Lo puedo difuminar. Me encanta que el pigmento es bastante intenso. Entonces, como que las partes que me falta bellito se disfrazan o se camuflajean muy fácil porque el pigmento llega a tocar la piel y tiñe un poco la ceja. Además, las fibras, creo que viene con muchas fibras, entonces me da muchísimo espesor a la ceja. También me gusta que las fibras no se caen a lo largo del día y que la ceja me queda peinadita durante todo el día. Y bueno, mis amores, pues estos son los tres productos que les quiero recomendar en este video. Me han encantado los tres. Los tres los utilizo bastante. A veces hasta los combino un poco entre sí. Creo que son tres alternativas muy buenas. Dependiendo del look que busques o de lo que te guste a ti. Si te gusta utilizar como más gelecitos. Si te gusta que traiga fibras o no te gusta que traiga fibras, etcétera, etcétera. Espero que el video te haya servido, sobre todo si andas buscando este tipo de productos. Déjame en los comentarios cuál es tu producto de cejas favorito, cuál es el producto de cejas que me recomiendas para mi tonalidad de cabello. Qué marca o qué producto utilizas tú si tienes el color como yo, así como rojizo, cobrecito. Me encantaría saber tu experiencia y tus recomendaciones. Te recuerdo que tengo Instagram, me puedes encontrar como arroba hola.susy. Te mando un millón de besos, que tengas un día hermoso y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. Bye.